Paralizado en un andén Viviendo para consumir, viviendo para trabajar Muriendo por producir, muriendo para no pensar Muriendo por producir, muriendo para trabajar Muriendo por producir, muriendo para trabajar Muriendo por producir, muriendo para trabajar Muriendo por producir, muriendo para亮 Quisenir por producir, muriendo para톡 Todo lo que escucharás son cantos de sirena Que echarán sobre ti la última bala de tierra Pero antes de parte no olvides sonreír No dejas para el final lo bueno de ver Todo lo que escucharás son cantos de sirena Que echarán sobre ti la última bala de tierra Pero antes de parte no olvides sonreír No dejas para el final lo bueno de ver No dejas para el final lo bueno de ver